Sí, hemos tenido una reunión los de la Comisión de Salud de acá del Senado. Tuvimos la visita de la doctora Rosa Saca, parte integrante de la Universidad Católica de Salta y del Comité de Bioética, para tratar justamente sobre el proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados sobre la fertilización asistida, que es un proyecto que en realidad ya ha sido tratado en ambas cámaras y que ha caducado el año anterior, el año 2015, que había tenido modificaciones acá en el Senado. Y este proyecto responde a un nuevo proyecto que también con origen en la Cámara de Diputados que tiene media sanción y la tenemos en comisión. Nosotros estamos en una etapa de evaluación de estudio y de consultas a los distintos sectores y personas capacitadas y que están en el tema, a los fines de poder elaborar un dictamen realmente que sea lo mejor posible y que no cometamos errores en el sentido de poder dañar. Es un tema muy delicado, que está muy en los límites de lo ético y queremos realmente hacer una evaluación muy seria y poder sacar un dictamen que realmente sea bueno. ¿Consideran que han podido avanzar después de esta reunión? Sí, ya habíamos tenido reuniones antes y en realidad es como que volver a tratar toda esta temática como afianzar principios y conceptos y creo que también desde lo ético y también tenemos que avanzar para poder evaluar lo ético con mayor profundidad sobre lo técnico también. O sea que esa parte vamos a tener también reuniones, queremos tener a ver en todo lo que hace al manejo, la fertilización en sí, los embriones, manejo de los embriones, la conservación, el tema del descarte de los embriones, es decir, toda una temática que justamente es a donde apunta la parte ética. Entonces hemos comenzado por lo ético y vamos a ir también en todos estos aspectos y por supuesto también reuniones queremos tener con los funcionarios del gobierno de la provincia porque se están haciendo prácticas de fertilización a través del Ministerio Público y con la asistencia también del IPS, del Instituto Provincial de Salud de Salta, con lo cual necesitamos también tener la visión de la postura del gobierno de la provincia y cómo se están llevando adelante estas prácticas.